¿Sabías que Flor Silvestre fue acusada de adulterio por su segundo esposo, Paco Malgesto, y que pistola en mano, la fue a buscar al aeropuerto porque se escapaba con Antonio Aguilar, gracias a Dios no los encontró, pero muerto del coraje, fue a los tribunales y le quitó a los hijos, después de esto, Flor Silvestre estuvo varios años sin ver a los hijos que tuvo con Paco Malgesto. Llegó al aeropuerto un día Paco pistola en mano. Esto fue todo un escándalo para la época, al poco tiempo, Flor Silvestre tuvo más hijos con Antonio Aguilar, siendo estos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar. Si quieres más información, síguenos en Tutoriales Gerberín. Y eso le dio una notoriedad de escándalo.